Música Música El que requer un estero, cantaba desesperado, cantaba desesperado. El que requer un estero, el que requer un estero, cantaba desesperado. No entero desesperado, que reque en un estero Te digo mi compañero, hombre vive con cuidado Yo siendo el carro negro, una vieja y atispado Que reque, que reque, que reque, que reque Que reque, que reque, que reque Que reque Que reque Que reque Que reque Que reque, que reque Que reque, que reque Que reque, que reque 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 Que reque